Muy buenos días. Quiero compartir con ustedes, gracias a la gentileza de mi amigo, el periodista internacional Carlos Javier Jarkin, un poema del libro Canción Negra para Niñas de Cuna, de la poeta Nancy Banhart Camacho. Nancy Banhart es escritora costarricense, psicoanalista, actriz y directora de psicodrama. Es miembro de la Asociación Costarricense para la Investigación y Estudio del Psicoanálisis, ACEP, y del Instituto Costarricense de Psicodrama, ICOPSI. Trabaja en su práctica privada y en centros privados de educación. Es tallerista en ICOPSI y en UMBRAL DE LA MONTAÑA. Ha participado y dirigido distintas puestas en escena desde el año 2000 y ha publicado poesía en diferentes revistas literarias de Costa Rica. De este libro quiero compartir el poema Asterión. Ven, Asterión, Ariadna me ha prestado el hilo rojo de tu estirpe, rastro innegable del acecho. Deja de esconderte, amor, que también la luna es una polvorienta mandrágora que alumbra las galerías de tus cautiverios. Heme aquí de regreso en el inútil caparazón de Creta donde la soledad me hiere siempre igual, rotunda como un lamento. Quédate así, quieto. Ya estoy en la grieta del frente. Déjame acercarme despacio, fingir ser un pájaro en las recónditas criaturas de tus enormes galerías rotas. ¡Asterión, silencio! El captor insiste en conjurar la fatalidad de un invierno a tientas. Ícaro me ha mostrado la salida, el acertijo de tus ojos, la sangre que vuelve sofocante tu pena. Hijo del mar y del asombro, hijo de aquellas sombras que bifurcan las tinieblas. Es cierto lo que dicen las leyendas sobre las mariposas en tus labios. Tus ojos, despiadadas sirenas. No quise esperar la última luna para confesarte la quimera. No naciste roto. La temprana indefensión de caer al laberinto quebró tus primaveras. Quédate quieto. No pienso hacerte nunca daño. Una mujer teje y desteje recuerdos puntuales de tu último amanecer en el laberinto. Duerme entre mis brazos. Mañana una ventana abrirá el polvo. Allí nos espera Poseidón, llorando arrepentido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.